Y tenemos por acá una tecnología bien interesante por parte de Alphabet. Alphabet es la empresa papá de Google. O sea, imagínense todo el dinero que tiene Google. Alphabet tiene todavía más. Entonces tienen muchos proyectos donde están experimentando ciertas nuevas formas para conectar todo el mundo, ¿no? El famoso llenar el mundo de Wi-Fi o llenar el mundo de conectividad de Internet. Tenían un proyecto hace un rato que se llamaba Project Loon, que no es este, ahorita les platico un poquito de este, pero Project Loon era el que mandaban unos globos aerostáticos para tratar de cubrir todo el mundo con señal satelital o señal de Internet. Y ese lo dejaron de hacer por problemas, no sé en qué problemas se metieron. Y este es un proyecto nuevo que se llama Project Tara, con dos as, T-A-A-R-A. Y estamos viendo aquí uno de los módulos en uno de los postes que cuelgan en lugares bien arriba. Si están escuchando el podcast, se ve básicamente como un huevo alargado pegado a un poste. Se ve bastante extraño. Pero lo que es esto básicamente es una tecnología nueva que puede mandar un láser, literalmente un láser de luz a través de 5 kilómetros o más y pueden mandar 700 terabytes de información. ¿Ok? Entonces, eso, ¿qué tanta información es, Gerard? No, pues no, no. Demasiados videos de Texantos. Muchísimos. Muchísimos videos de Texantos. No, o sea, el punto que están haciendo estas pruebas es para demostrar que pueden tener mucho tráfico. O sea, pueden mandar muchos datos. Entonces, pueden darle conectividad a zonas rurales, a zonas donde no llega la fibra, por ejemplo. Entonces, están haciendo estas pruebas en Congo, si no me equivoco. Sí. Sí, ¿verdad? Era en Congo. Donde se hizo un estudio y para traer fibra óptica ahí a la ciudad tenían que mandar fibra, o sea, físicamente un cable de fibra óptica por 400 kilómetros. Y eso cuesta 5 veces más que la solución esta que está proponiendo Project Tara que es simplemente mandar un rayo de luz literalmente a la velocidad de la luz y tener un emisor y un receptor del otro lado. Y ese es el único problema con este método. Que necesitan tener línea directa. Si no, no funciona. Entonces, si se atraviesa un árbol, si se atraviesa un pájaro, si se atraviesa algo, ya no funciona. Pero de sus pruebas, dicen por acá que durante 20 días, posicionándolos muy bien, obviamente los posicionan en lugares muy altos para que no estorben árboles y otras cosas, que durante 20 días han tenido una efectividad de 99.9%. Pues está bien interesante, ¿no? Sobre todo para, como tú dices, lugares rurales y así, o sea, o no sé, islas o lugares que son así que no, así de que te la bañaste de lejos, ¿verdad? Pero sí, pues es tecnología, o sea, al fin y al cabo yo creo que el hecho de que te ahorres, o sea, lo leíamos ahí en el artículo de que la fibra óptica y todo, todo lo que pasa de que, no sé, por el mar, por ejemplo, de que, no sé, la fibra óptica de cierta parte del, digamos, de la tierra a una isla, pues obviamente un costo de que es complicado, entonces, pues este tipo de tecnología, cuando ya funcione, pues que la sigan probando y todo, pues yo creo que va a ahorrar por problemas y dinero y todo, ¿no? Sí, esto es una tecnología básicamente inalámbrica, pero en drogas, o sea, en súper, súper intensa, o sea, esto es, no es Wi-Fi, no es Bluetooth, o sea, esto es una cosa ridícula en cuanto a capacidades y en cuanto a distancias, este, por eso están estos módulos grandísimos que estamos viendo aquí en el artículo, que se pueden ajustar solamente 5 grados de diferencia, porque dice que el rayo de luz tiene el diámetro de un palillo chino. ¡Órale! Entonces, el rayo de luz está de este tamaño, ¿no? Entonces, si tú pones una de estas torres a 10 kilómetros, le tienes que atinar exacto, tipo, se tiene que subir un técnico ahí y apuntar el láser exactamente a donde está el receptor y que estén alineados a la perfección. Dice que tiene un sistema automático que se puede mover 5 grados para todas direcciones y poder empatarse así de manera perfecta. También afecta el clima, que eso es otra de las cosas que están investigando con esta nueva tecnología, que si está lloviendo, que si está nublado, o sea, qué tanto baja la efectividad o qué tanto baja la señal. Porque todos somos, o al menos yo me considero parte del problema, te gusta más o te da más tranquilidad tener una conexión física. Sí. O sea, tener un cable conectado desde que, ah, ok, me está llegando internet con mi cable conectado. Pero ya cuando te dicen de que, hey, te voy a mandar internet del satélite o te voy a mandar internet de una de estas cosas. Sí. Como que te pones, te empieza a entrar la duda, ¿no? De que inalámbrico y correrá bien y funcionará bien. Y hemos visto muchas de estas implementaciones como Elon Musk con el Starlink que quiere hacer Wi-Fi satelital. Hemos visto otras propuestas de otras empresas. Esto es algo más diferente, esto es un poquito más industrial. Esto no es para consumo, para consumo así en casa, ¿no? No puedes comprar tú uno de estas cosas. Esto es más como para soluciones urbanas, en ciudades, en empresas, este tipo de cosas. Pero la tecnología está impresionante. Mandar esa cantidad de datos a tanta distancia inalámbricamente es algo que yo no había visto antes y estoy emocionado por el futuro de la conectividad inalámbrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!